Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a hacer una receta muy complicada, de una de las más difíciles que hay en todo este mundo, en este planeta, en esta galaxia, en todo. Muy simple, es muy simple, de verdad. Vamos a hacer la mantequilla hecha en casa. Para hacer la mantequilla, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos ingredientes. Esta es la nueva receta y ya tienes una, pero ya la vamos a borrar, porque tiene mucha música y a la gente le da mucho fastidio. Le molesta esto, que tiene esa música abajo y tiene razón, porque hay que ponerle música, no así, así. Entonces, bueno, los ingredientes que necesitamos son la nata, esta que se bate para hacer la crema chantilly, esta que se hace para hacer la nata batida, ¿no? Que se utiliza mucho en repostería, en pastelería, que es esta, ¿ok? Mira, esta, simple. Esta no es leche. Este trabajo no se puede hacer con la pura leche, porque la pura leche no tiene la cantidad necesaria de grasa adentro para obtener la crema chantilly. Y tampoco no tiene la cantidad de grasa necesaria para hacer la mantequilla que vamos a hacer hoy día. Bueno, entonces, el segundo ingrediente es que tenemos el sal. El sal sirve porque nos va a ayudar para conservar esa panna, esa, perdón, panna es italiano, esa mantequilla que estamos haciendo por algunos días adentro de nuestra refri, sin problema, como la otra que vamos a comprar. Bueno, para hacerlo, lo vamos a hacer manualmente con uno de esos. Y, bueno, entonces, comenzamos a batir y, primero que todo, vamos a hacer la que es, la que podemos llamar la crema chantilly. Simple, ¿ok? Para que la crema de leche o la nata se ponga espesa, es indispensable que sea fría. Entonces, póngala así como está adentro de este contenedor, en el congelador, por 15 minutos. Si está bien fría, después de 4 o 5 minutos, ya comienza a espesirse en esa manera. Mira cómo tiene que ser. Ahora añadimos 3 pizcas de sal. La cantidad de nata o de crema de leche que estoy utilizando yo por esta receta es un litro. Seguimos batiendo y nos daremos cuenta que la crema de leche se va a poner siempre más espesa, más dura y va a subir. Pero, despacio, despacio, se va bajando porque la grasa y el agua que tiene adentro se van a dividir. Seguiendo batiendo, vamos a ver dos cosas diferentes. En un lado la mantequilla, en el otro lado el suero, que es esta agüita que va a salir. El suero, nosotros ahorita le pusimos el sal, pero si quiere utilizar ese suero, no le ponga el sal. Con el suero se pueden hacer muchísimas cosas en la cocina y más tarde te voy a explicar. Ahora puede ver la magia de la naturaleza. Batiendo, batiendo, esa crema de leche ya se puso primero dura y después ya está comenzando a sacar su agüita o su suero. Es espectacular. Esto que vamos a ver ahorita es el momento más importante. Porque ya se están dividiendo bien, ya comienza a verse, a mirarse bien el suero y la mantequilla. Pero seguimos batiendo bien. Te lo hago ver todos en vivo y directo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espectacular! Ya la mantequilla está hecha. Ya la vamos ahorita a sacar. La ponemos todas aquí en un lado. Mira, esta es la mantequilla y esto es el suero. Es muy simple de hacer. De verdad es muy simple. No hay mucho que hacer, mucho trabajo. Es una cosa muy simple. Lo único que así manualmente, más o menos, tienes que hacerlo por 15 minutos ese trabajo. Ahorita lo vamos a cernir porque vamos a recuperar todos los pedacitos de mantequilla. Y lo ponemos adentro de un contenedor. También hay de ese contenedor que se puede cubrir. Si no tiene ese tipo de contenedor, lo pone así como lo estoy haciendo yo. Y lo va a cubrir con un papel de película transparente. Y se va a conservar en la refri por lo menos por 30 días. Esta es mantequilla, nada de particular. Es pura mantequilla. Tienes que sacarle la agüita que tienes adentro porque esa puede darle un poquito de acidez. Entonces es mejor que la vamos a sacar bien todita antes de poderla conservar. Si quieres utilizar el suero, ahorita, una vez que la pones así, le va a añadir la sal y la va a mezclar así. Así que el suero, si lo quieres utilizar, no tiene sal. El conservante único que tenemos aquí es el sal por la mantequilla. Muy bien, ahora, y ahora, la mantequilla está hecha, está aquí. A ver, mira, es pura mantequilla. Es que tiene un saborcito, un profumito. De verdad, exquisito y espectacular. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con la mantequilla? ¿Cómo la vamos a guardar? Es mantequilla, la puede guardar como la otra. Es igual. Entonces puedes hacer lo que quieres. Y esto es el suero. ¿Qué vas a hacer con el suero? Con la receta que hicimos hoy día, este suero tiene sal. Entonces no hace nada. Esto lo bota. Pero usted, si quieres, ya yo te he dicho antes, que si le pone el sal, se va a hacer la mantequilla más rápido. Pero si no le pone el sal, sigue batiendo, 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 dos, tres minutitos más. Y entonces se va a hacer la mantequilla igual. En ese momento, que no le puse el sal aquí, lo va a separar así, igualmente como la hemos hecho. Aquí le va a añadir el sal y lo sigue mezclando, batiendo un poquito. Porque el sal lo va a conservar y le permite de quedarse, de ser listo para muchos días. Más o menos un mes, como en la otra. Y con eso, si no le puse el sal, le va a utilizar en pastelería, en repostería, en lugar de la leche. Entonces, quieres hacer una crema pastelera, un poquito light, porque quieres ser un poquito más flaca. Bueno, entonces puedes usar eso. Quieres hacer una tarta o un cake o muffin, lo que quieres. Quieres hacer cualquier cosa en repostería, en pastelería. Utiliza. Eso, en lugar de la leche, ok. Es muy rico. Pero hay otra cosa que puedes utilizar, que puedes hacer con eso. Que es el gelado. El gelado con eso te va a quedar... Va a chuparse los dedos, ya. Oh yes, oh yes. Bueno, entonces, ¿qué falta? Lo vamos a probar, la mantequilla. ¿Será buena? ¿No será buena? No sé. Bueno, mira, aquí yo tengo las anchojitas, porque ya les voy a revelar una receta. Esta anchojita la hice yo. Y bueno, el video que hice está en italiano, pero si quieres, lo vamos a hacer también en español, porque no hay problema. Es un video muy simple. Usted lo puede mirar en italiano, aprender un poco, pero ya también en mi sitio internet, usted lo puede mirar todo el proceso, cómo se hace, porque ya te voy a escribir todo en español. Y con las fotos y todo, y aquí y allá. Entonces, un cracker. Mantequilla, que hemos hecho ahorita. Le vamos a poner un poquito. Bueno, se rompió. Le vamos a poner un poquito más, entonces. Mira, se rompió porque está bien dura esa mantequilla, porque está bien hecha. Mira qué linda que es. Y ahora, le vamos a poner las anchojitas, esta en aceite, aquí arriba. Y lo vamos a probar. Dígame, ¿será bueno? ¿No será bueno? Ya te digo. A ver. No, 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 no. Amigos, amigas, está riquísima. Esta mantequilla, mmm, éxito. Éxito. Bueno, nos lo agradezco mucho por su atención. Les recuerdo de suscribirse al canal de YouTube, de mirar el sitio internet, de ponerle un like, de compartir el video con tus amigos. Y de enviarme un comentario para cualquier cosa. Los agradezco mucho. Besos y abrazos. Nos vemos en la próxima videoreceta. Chao. Chau. Perfetto. Allora, yo mi sono già organizzato. Chau, Stirlina. What? C'è la mia amicia Stop Besos y abrazos Nos vemos en la próxima videoclipada Chao